Gracias señor presidente, buenas tardes con todos. Sí, efectivamente, como le mencioné el día lunes, el viernes, recibí dos mensajes de WhatsApp de dos personas cercanas a Acción Popular, en los cuales me causó mucha extrañeza y inmediatamente el sábado, en el Consejo de Ministros, lo comuniqué al Consejo y al presidente. Los mensajes eran intimidatorios, uno decía que piense bien, que recuerde cómo terminó una situación entre los dos poderes del Estado, que recuerde cómo terminó la situación con Pedro Pablo Kuczynski y que yo era joven y que tenía que cuidar mi apellido. Y el otro mensaje también me decía que no me preocupe, que esté tranquilo, porque va a haber un gabinete de transición y por tu apellido tú te vas a quedar en ese gabinete. Inmediatamente eso me causó, como es lógico, una indignación. Y bueno, transcurridos los días están pidiendo que dé los nombres de esas personas. Y con mi convicción democrática que tengo, voy a decir quiénes son. Son dos personas, es Santiago Araniva, Arancibia, Ortega y Huarcaya, Clemente. Ellos dos, yo los conozco y me han dado esta información, pero cuando me llegó realmente me causó la indignación y por eso es que lo informé inmediatamente. Creo, sinceramente, que tenemos que ser conscientes de que el Partido de Acción Popular es un partido que tiene tradición democrática, tiene líderes que son patricios de la democracia en el Perú y estoy seguro que eso que me ha pasado no representa al Partido de Acción Popular. Yo quisiera también decir que hay que voltear la página y como muy bien se ha dicho en este momento y como lo ha dicho muy bien el Presidente, tenemos que buscar la unidad. Creo firmemente que la unidad se va a lograr poniendo primero los valores democráticos al centro, la solidaridad y creer que todos juntos vamos a poder no solamente ganar la guerra de la pandemia, sino generar el desarrollo del país. Muchas gracias. Gracias.